Sí, la invitación amigos televidentes para que nos puedan escribir, nos envíen fotos, videos, nos cuenten lo que está ocurriendo en su sector, el número que tienen en pantalla es el 096-935-5555. 096-935-5555. Sin corriente, decía mi madre. Ah, facilísimo, facilísimo el número. Esa es la línea, esa es la línea de WhatsApp que tenemos habilitada para ustedes. Dígame, ¿qué hizo la policía? ¿Qué hizo el fin de semana la policía? ¿Qué va a hacer? Imagínese, pues, controlar, ejecutar esta serie de operativos para asegurarse que la gente estaba cumpliendo con el estado de excepción, con el toque de queda que rige en ocho provincias del país. Pero, el toque de queda y todo... ¡Qué generoso! Todas las medidas, pues, igual no evitaron que la gente, pues, se reúna, continúe con las fiestas. Clausuraron, de hecho, una fiesta clandestina en la que estaban más de 100 personas. ¿100 personas? Sí, esto en un salón de eventos, que los salones de eventos en estos momentos no pueden funcionar. No pueden funcionar. No, no pueden funcionar. O sea, en los eventos, o sea, bueno. Y en Urdeza sucedió esto, estaba ubicado este local de eventos al norte de Guayaquil. Entonces, recordemos también otro incumplimiento también, porque se supone que de lunes a jueves se puede expender bebidas alcohólicas, pero hasta las 18 horas. Pasadas las 18 horas, no. Y viernes, sábado y domingo está totalmente prohibido. Así que se está incumpliendo por donde usted lo quiera ver. Y en otro sector de Guayaquil, esta vez en Bastión Popular, se clausuró un billar clandestino, donde además se ingerían bebidas alcohólicas. O sea, jugando la típica, en el que pierde paga la biela más clara. Así se juega, pues. Sí, pero antes de las 6 de la tarde ya está el jueves. No sé, pero ahí están las consecuencias. Y entonces, la gente no respeta. Y yo veía también en un diario de la localidad que en Daule, tremenda farra también, puh, clausurado. O sea, por todos lados, por todos lados. Pero la gente no termina de entender que hay que someterse a las disposiciones establecidas por el COE nacional, por los COE cantonales, en cualquier cantón de nuestro país. Y tratar de evitar estas reuniones, porque de lo contrario va la clausura. Me imagino que la multa es correspondiente. Pero también pensemos en la salud de todos. O sea, esto no es chiste. Javier, yo creo que solo las personas que han vivido muy de cerca el dolor, el dolor, la desesperación, de perder un familiar, de que no lo puedan atender, de que requiera de UCI y no haya disponibilidad de UCI. Oye, están en lista de espera en algunos hospitales. Javier, no nos vayamos lejos. O sea, en estos días, pues, personas muy cercanas partieron. Partieron por COVID, verse pelios a través de una red social, no poder acompañar a las personas que uno quiere en estos momentos tan difíciles, no poder acceder a UCI. Es una realidad. Requieres de UCI, pero no te pueden atender porque hay una lista de espera. Simplemente no hay. Esa desesperación, ese dolor, esas lágrimas de que estés en casa y que te digan por teléfono. No hay. O que te cuenten cómo está tu familiar por teléfono, porque no puedes estar ahí con él. Solo la gente que vive eso sabe lo difícil, lo duro que es. Mientras otros hacen esta clase de reuniones. Correcto. Sin medir las consecuencias de la gente que está siendo afectada por el COVID todavía. Y a esto súmele que no hay oxígeno. El oxígeno está escaso. No sé por qué, no me interesa saber, pero es desesperante haber gente haciendo fila o en redes sociales solicitando quién me pueda ayudar con un teléfono que alguien venda oxígeno. A ese extremo estamos. Estamos en la misma situación que en los primeros meses de la pandemia. La gente no termina de entender. Yo creo que es peor, Javier, porque las cifras nos dan un mayor número de fallecidos. Es impresionante. Entonces, esa corresponsabilidad ciudadana hoy más que nunca es realmente importante. Ojalá, ojalá, y ninguno de ustedes que estén en casa tengan que pasar por esta difícil situación. La invitación es a cuidarnos, a no pensar que no, a mí no me va a pasar. A todos. Porque no pasa y no sabemos. Eso es lo peor. No sabemos de qué manera el virus puede reaccionar en nuestro cuerpo. De pronto a usted no le hace nada, pero de pronto a mí me ataca de una manera en la que no puedo sobrevivir. No lo sabemos, esto no tiene edad, esto no tiene clase social y es realmente importante que nos unamos de alguna manera para poder frenar esta ola de contagios que va en una curva acelerada y de fallecimientos también. Entiendo que llegan vacunas estas semanas, un millón de vacunas. Igual, la vacuna no es la solución. Ojo, la vacuna en su primera dosis tiene luego 21 días para la segunda dosis, después de la segunda dosis 7 días. Y estarás en lo posible evitando que te mueras, así de crudo. Pero no invitas que te puedas de alguna u otra manera contagiar. El presidente de Argentina está vacunado con dos dosis y tiene COVID. Contagiado, así es. Entonces, la efectividad de la vacuna, sí, te puede decir, ¿sabes qué? No te vas a morir. Lo que dicen todos los médicos intensivistas en este país es que la mejor vacuna es la mascarilla. Y obviamente lavarte las manos, pero la mascarilla fundamental. Pero aquí vemos cómo collar la mascarilla, 8 de la mañana con 7. El otro día, antes de irnos a la pausa, escuchaba que uno tiene que salir a la calle pensando que todos, todos, todos tienen COVID. Todos tienen COVID. Es la única forma de cuidarse. Y salir a la calle pensando en que cualquier persona que usted tiene cerca puede tener COVID. Entonces, protegerse. Y evitar. Y evitar. Ahora sí, vamos a la pausa. Ya volvemos. Con 10 minutos. Entendemos que a las 8 de la mañana había un informe de las autoridades del municipio de Guayaquil. Todavía no ha empezado esto. Ahí tienen ustedes esta imagen. Ya se están instalando, al parecer. En esta mesa técnica es, ¿no? Sí. Todos los lunes que realizan este informe epidemiológico donde nos brindan mayor información de lo que está ocurriendo en la ciudad. Estos son los exteriores del municipio de Guayaquil. No sé si ya tenemos audio o todavía no hay ningún informe todavía, Víctor, para dar paso a... Ok, no empieza todavía. Vamos a continuar. Y nos avisa inmediatamente, nos conectamos. Mientras tanto, mire esta tricimoto, mi querida María. A ver, déjeme ver. Captada. Ya está el colmo. Transportando una refrigeradora. No puede ser. Por la avenida Francisco Urellana a la altura del redondel de las Orquíneas. Brillante. Va como... Pero mire la llanta. Oiga, pero usted está maltratando la pobre refrigeradora. A la pobre. Preocúpese de cómo va la tricimoto. Oiga, pero... Pero es que no sé cómo puede rodar. Ahí está. Me encantaría ver las imágenes de cómo rodó y cómo lo logró hasta mucho lote. Ay, Dios mío, santo. Es impresionante. Más pesa la refrigeradora que la tricimoto. Es más más campante, ¿no? Y llevó su refrigeradora a caleta. ¿Le parece? Me parece. De pronto era la bicicleta de la tricimoto de E.T. Esa que vuela. Ah, sí. Ahí sí. Y ahí sí se estabiliza. Oiga, no puedo creer. Víctor, para la próxima, por favor, metí en el video para ver cómo se desplazaba. Porque con la foto me quedo con la duda. Pero cáigase con esta. Cuente. Miren. Una mujer roba un taladro en un centro comercial del norte de E.T. Vea. Un taladro lo guarda en sus partes íntimas. ¿Ah? El taladro, guau. El taladro. El taladro. Voy a creer. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya le vamos a dar nuevamente estas imágenes. Pero vamos inmediatamente con el informe de las autoridades municipales. Vamos a escuchar a las autoridades que ya están declarando. Se mantiene esta alta. Existen más de 500 fallecidos solamente en el mes de marzo. Estamos a las puertas de un nuevo evento de las segundas elecciones. Hay que tener mucha conciencia. Tenemos un año luchando contra un enemigo tan poderoso, tan sigiloso. No sabemos si está al lado de nosotros. Pero solamente él tiene una debilidad que podemos nosotros sacarla. combatirla si tenemos conciencia social, si tenemos disciplina y si tenemos conciencia sobre todo. Hago un llamado aquí aprovechando este espacio a la ciudadanía. Les mencionaba la semana pasada que no existe sistema de salud sumado ni todos los esfuerzos si cada uno de nosotros no hace conciencia. Se les pide por favor a cada cabeza de hogar que ellos dan sus propios protocolos y determinen leyes. Es la única manera de seguir adelante. Para dar el informe epidemiológico, el doctor Carlos Farajat, coordinador de epidemiología del municipio de Guayaquil. Buenos días con todos. En breves palabras, las condiciones o el comportamiento epidemiológico de la enfermedad COVID-19 sigue siendo muy parecido al de la semana anterior y al comportamiento de hace dos semanas. Es decir, estamos en una especie de meseta, pero con un número elevado de casos. Que no es lo mismo que tiene una meseta con un número bajo de casos. El promedio de pacientes confirmados por PCR de las tres últimas semanas es de mil pacientes aproximadamente. Las UCI están ocupadas en un 100% en todos los hospitales y en todas las unidades de salud de la ciudad. IES con sus dos unidades, Ministerio de Salud Pública con todas sus unidades, clínicas privadas también, Hospital Luis Bernaza también. En cuanto a las áreas de hospitalización, se incrementaron en promedio de un 70% de ocupación a un 83% de ocupación. Es decir, la cosa es bastante seria. El 70% de los pacientes que tenemos ingresados en otras unidades son de Guayaquil. El 30% provienen de otros cantones de la provincia de Guayaquil y también de otras provincias. Lo que marca la gravedad de esta enfermedad también en otros cantones y en otras provincias que ya no pueden atender a los pacientes de sus respectivas divisiones territoriales. La mortalidad, como lo dijo el doctor Salvador, está en un promedio de 22 a 23 pacientes por día que fallecen. El promedio de edad de los pacientes que fallecen es de 71 años. El 60% de los fallecidos tiene edades superiores a 65 años. La situación, para concluir y terminar, sigue siendo alarmante, sigue siendo grave. Amerita que actuemos con fuerza y dureza, no solamente los que hacemos salud o los que de una u otra manera estamos luchando directamente contra la enfermedad, sino de todos. Como dijo el doctor Salvador, hay que hacer conciencia ciudadana porque esta pelea contra esta enfermedad no es de uno, sino de todos. Lamentablemente, como ha sido noticia, y ustedes mejor que nadie lo conocen, el comportamiento imprudente de la ciudadanía continúa, aún a pesar del estado de excepción. Todavía hay reuniones clandestinas, campeonatos de box, campeonatos de boli, en territorios donde hay una elevada incidencia de los casos. Ocho de la mañana con 16 minutos. Hay el informe entonces de las autoridades de salud del municipio de Guayaquil. La situación es alarmante. Entre 22 a 25 personas mueren por día en Guayaquil. Un promedio del 60% son mayores de 70 años. La situación es preocupante y pese al estado de excepción, como decía el doctor Farajat, se hacen todavía reuniones, juegos de boli, campeonatos de boli, campeonatos de boli, etc. La gente no termina de entender. O entendemos o nos confinamos más fuerte. Acuérdense lo que les digo, porque ya hay algunos países, como Francia confinado, Chile confinado, y aquí estamos quejándonos porque nos han puesto un toque de queda. Señores, pongámonos orden en nosotros mismos, y como dicen las autoridades de salud del municipio de Guayaquil, corresponsabilidad. Eso es lo que hay que tener, porque como bien decía María Antonieta, no hay nadie aquí que uno pueda decir, este está contagiado y no me acerco. No sabemos, no lo conocemos. Estamos peleando con un virus que no sabemos quién lo tiene, cómo lo tiene y dónde lo tiene. Así que hay que respetar todas las normas de bioseguridad. Así de simple. Sí, amigos televidentes, la invitación para crear conciencia. No nos cansaremos. Piensen en ustedes, piensen en sus familias. La situación está muy crítica y yo estoy segura que nadie en casa que nos está viendo en este espacio quiere pasar por una situación terrible de tener a una persona que no se salve, que no lo logre porque no tiene atención y porque este virus simplemente le arranca la vida sin pensar en nada, ni en condición económica, ni en edad. Es realmente una situación muy dura. Le decía a María Antonieta que hace pocos minutitos en mi teléfono recibí una noticia que no es nada agradable por la prima de un amigo. Murió en la madrugada por COVID. Y empiezan las condolencias, las condolencias. Porque esa es la situación que estamos viviendo. Nos tenemos que ir, nos hemos extendido un poquito.